Bueno, la verdad hoy ha sido para nosotros los y las militantes de nuestro partido aquí en Catamarca. Está con nosotros también, le pido un aplauso para nuestra diputada provincial, Carmen Verón, que se encuentra con nosotros también. Amigos del Libre del Sur, que han venido muchos compañeros a acompañarnos, la verdad que nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo. Y sobre todo en este momento del país y del mundo donde los sueños están solamente vinculados a patinar o a bailar, nosotros creemos que también es un sueño muy importante esto de pensar que podemos ser actores y protagonistas de una Argentina mejor si estamos juntos. Y creo que ese es el escenario que hemos constituido hoy. Así que un abrazo y un aplauso grande para todos y cada uno por el esfuerzo que hicieron para estar en este lugar maravilloso que les ofrecimos los catamarqueños. Bueno, es lo que tenemos, es lo que tenemos. Así que este sueño que, y también creo que a partir de las acciones, a partir de las cosas que se hacen, hay personas. Y hay una compañera que está aquí presente que fue una de las que empezamos a soñar este sueño junto con Luis en Catamarca. Lula de Salta, un aplauso grande para ella, que fue una de las primeras que creyó. Y los compañeros, por supuesto, de Santiago del Estero también, que fueron uno de los grandes patrocinadores de esta idea. Así que muchas gracias a ellos y al resto de los compañeros de Jujuy, de Salta, de Tucumán, muy, muy contentos. Así que la idea era esa, era dar cuenta de lo que decía Rubén de la Rioja. Ahora estamos convencidos y nos atraviesan los mismos dolores y por eso creíamos que tenemos una especificidad, un conjunto de dolores que nos identifican, pero que también nos ponen en la inmensa responsabilidad de empezar a descubrir y a bucear juntos cómo hacer para llegar a esas soluciones. Y para nosotros como catamarqueños, decía Alejandro, nuestro presidente del partido, la verdad que un orgullo enorme que Hermes Viner haya sido el único candidato presidencial que pisó esta tierra en la campaña, la verdad nos llena de orgullo, porque cuando hablamos de federalismo los socialistas, sabemos de lo que hablamos. Y que en cinco meses ha tenido la amabilidad y la afectuosidad de venir a visitarnos a este rincón de la Argentina, también no solamente nos llena de alegría, sino, insisto, de muchísimas responsabilidades en relación al futuro. Así que, sin más, Hermes Viner. Bueno, muchas gracias. Somos todo cara y todo libro. Quiero decirles que para mí es un motivo de una gran alegría estar con todos ustedes, encontrar esta cordialidad, esta humanidad que en tanto contagia, y decirles que estamos realmente trabajando en un camino correcto. Bueno, hay pocas novedades en la partidocracia argentina. Hay pocas novedades que se puedan presentar como opciones que no se hayan tomado ya en otro país. Sin embargo, hay una novedad, que es el FAP. Hay una propuesta política diferente que es el FAP. Y así lo entendió la población, y así nos ayudó con cerca de 4 millones de votos, para que el FAP sea un espacio representativo de muchísimas argentinas y argentinos, y que lográsemos realmente este segundo lugar que aparece como muy distante, si decimos 54 contra 17%, pero que sin embargo para nosotros es un punto de partida, es un lugar de inflexión de lo que se viene dando en la política argentina, donde en prácticamente 3 meses de campaña logramos esa cantidad de votos. Y esto se debe fundamentalmente a este espíritu de integración alrededor de esa sigla que es el FAP. Estos 5 partidos que conformaron esa idea de trabajar en forma común, que se plasmó en el programa, porque eso es lo que nos une. Por eso son agrupaciones programáticas, frentes programáticos, que se unen a través del programa. Bueno, ¿en qué estamos de acuerdo? Si ustedes releen el programa, van a ver que hay muchos temas que no están. Y no están simplemente por una razón, que no hubo consenso. Pero nosotros iniciamos una tarea también diferente a las tareas que se hicieron hasta el momento en materia de frentes. Este frente viene precisamente para buscar acuerdos, para generar una cultura del acuerdo, no una cultura de la disidencia, sino una cultura de la coincidencia. Y esta es una tarea. Esto no se logra en un día. Esto se logra primero teniendo en claro quién es el enemigo a vencer, pero quién es el que va a ganar, que es la democracia, que es el pueblo, que son los valores, que son los derechos. Ese es nuestro espíritu de lucha. Por eso, hay un antes y un después de las últimas elecciones presidenciales. Y en ese después es el que estamos trabajando hoy, estamos viviendo hoy. Hoy tenemos un presente muy rico. Hoy tenemos, tanto en el socialismo como en los partidos que nos acompañan, un presente venturoso, si lo sabemos aprovechar. Porque no hay novedades en la política argentina y porque sí hay una gran novedad, que es esta coalición de partidos. Y esta coalición de partidos tiene en el debate, en la discusión, de todos los temas, porque no tenemos miedo a ningún tema, todos son parte del debate, todos son lugares para la duda, todos son lugares para comprender el problema, todos son temas para estudiarlos y buscar en los libros y buscar en los antecedentes y todos son temas para lograr finalmente los acuerdos, los consensos. Y creo que este es nuestro camino. El camino de poner las verdades sobre la mesa, porque no hay una sola verdad. Y sobre esas verdades, buscar las alternativas necesarias para que nuestro país crezca, para que crezca lo social, para que crezca lo económico, para que crezca la vida, la calidad de vida, la felicidad de los argentinos. Porque nosotros no creemos que solamente es educación y salud y trabajo y casa como si fuera una mascota que hay que darle de comer todos los días. La gente piensa, y en buena hora que piense. Y el socialismo recoge las ideas de la gente que piensa y de la gente que cree que asociándonos podemos realmente construir una Argentina mejor. Esa es la raíz que tenemos nosotros. Por eso es muy bueno escuchar a los secretarios o presidentes del partido de distintas federaciones. Coincidimos cada vez más y coincidimos en lo esencial. y por esa coincidencia en lo esencial es que nosotros tenemos un gran futuro. ¿Cuál es nuestra gran debilidad? Los ismos. Nosotros tenemos que esquivarle a los ismos. Tenemos que decirle, mire, los personalismos son los que dividen a los partidos, los que dividen a los frentes, los que dividen y nunca suman. y nosotros tenemos que ver que tenemos que ponernos de acuerdo porque cuando estudiamos, cuando leemos la realidad y comprendemos lo que pasa cuando hay disputas internas en una federación, en el partido o en los partidos que integran el Frente Amplio Progresista, no son concepciones que van a pensar que el problema de la vivienda lo podemos resolver de esta otra forma y no de esta forma. No es que el problema de la educación se pueda resolver con más práctica o con menos práctica porque eso es lo que va a generar en los niños, en los jóvenes, en el educando. No, no, no. Todos estos problemas tienen un nombre de un compañero o una compañera que creerán con muy buena voluntad que están haciendo la revolución, que están dividiendo. Y nosotros tenemos que fortalecernos en la idea de la integración partidaria, fortalecernos en la unidad partidaria porque esa fortaleza lo da a ese debate en el cual comenzaba esa participación. El debate de todos los temas. ¿A qué le tenemos miedo a debatir nosotros? ¿Cuál es el tema que para nosotros no queremos hablar de ello? No hay ninguno. Todos tenemos que hablar y todos tenemos que opinar. Y de todos podemos tener posiciones que por allí no coinciden. Pero no quiere decir que el día de mañana coinciden. Y por eso tenemos que trabajar en esa idea. Entonces, cuando escuchamos hablar de los sismos y que generalmente van ligados al nombre o al apellido de una compañera o de un compañero, nosotros debemos decirle basta, no me venga más con esas cosas porque eso no ayuda. A ver, ¿qué querés hacer con la educación? ¿Qué querés hacer con la producción y el empleo? ¿Qué querés hacer con los subsidios? ¿Qué querés hacer con los impuestos? ¿Qué querés hacer con una economía solidaria? ¿Qué querés hacer con cada uno de los temas que hoy nos preocupan a los argentinos y que el FAP tiene soluciones? Y cuando nosotros individualizamos en un compañero o en un compañero la división, es allí donde perdemos todo. Perdemos primero la mira del socialismo, porque si algo distingue al socialismo es pensar en lo colectivo y no en lo individual. Cuando nosotros generamos en el socialismo un pensamiento individual y no colectivo, comenzamos a mellar las bases del socialismo. Socialismo es participación, el socialismo es juventud, el socialismo es crecer, el socialismo es ser gobierno, queremos gobernar, queremos gobernar junto al FAP y tenemos que ver en cada una de las federaciones, en cada una de las localidades que tenemos compañeras y compañeros, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo de acá hasta las elecciones del 2013? Para ganar alguna comuna, para ganar algún concejal más, para ganar algún representante más, para demostrar que los socialistas podemos gobernar, para demostrar que podemos realmente hacer en función de las necesidades de la gente, para demostrar que nosotros no estamos en los lugares para enriquecernos a costa de la gente, sino queremos esos lugares para trabajar en función de las necesidades de la gente, con la gente. y esta es una tarea maravillosa, una tarea hermosa, una tarea que nos permite crecer, porque es una tarea de ida y vuelta. Cuando nosotros desarrollamos una actividad social, se beneficia a la sociedad, pero también hay un rebote, nos beneficiamos nosotros y satisfacemos una de las demandas y uno de los derechos que tiene el ser humano a ser parte, esto es participar, a ser parte de lo que está ocurriendo y a ser parte de la opinión y de la solución de los problemas. Por eso nosotros tenemos una gran posibilidad y esa posibilidad está dada por el crecimiento del socialismo, por el crecimiento del FAP, por el crecimiento de nosotros, por sentirnos realmente en el lugar que tienen los partidos progresistas que dan respuesta a los problemas y por construir entre todos esa sociedad mejor. ¿Dónde comienza nuestra actividad? Bueno, ustedes tienen muchas experiencias al respecto, en los centros de estudiantes, en los clubes, en las cooperadoras, en las vecinales, en muchos casos también en cooperativas de distinta calidad o de distinta forma o de distinto objetivo, pero todo ello significa realmente una gran posibilidad de transformar la realidad. La realidad se cambia no solamente cuando uno está en un gobierno, intendente, gobernador o lo que sea, la realidad se cambia en cada lugar donde nosotros podemos estar. Y hay un hecho sumamente positivo porque realmente nosotros aprendemos en la praxis. La práctica es la que domina la teoría. La teoría es necesaria, hay que saber algo de todo ello, saber algo de la historia del socialismo, saber que no venimos de un repollo, que hubo gente extraordinaria como Alfredo Palacios, como Alicia Moro de Justo, como Juan B. Justo que fue su fundador, como José Ingeniero, saber todo ello, saber algo de economía, no es un tabú la economía. Mire, ustedes escuchan a los grandes economistas y todos tienen posiciones diferentes. Qué bárbaro, quiere decir que la cosa es así. Pero hay grandes columnas que hacen el pensamiento de la economía. La economía del sistema, el sistema capitalista y la economía que hoy tenemos, la economía en la cual hoy vivimos, la economía de mercado, es una economía que viene desde la economía clásica inglesa, de David Ricardo, de Adam Smith, bueno, algo hay que conocer de ello, no ser especialista, pero algo hay que conocer. También tenemos que conocer de filosofía, algo hay que conocer de filosofía y fundamentalmente recostarnos en la filosofía alemana, con Hegel, en fin, con aquellos pensadores que en algún momento dieron algo para la sociedad. Bueno, si no hay manuales hay que hacerlos. Nosotros tenemos que ver, también describir resúmenes alrededor de qué dejaron en el pensamiento estas grandes corrientes de ideas. Y también tenemos que saber de las ideas del socialismo universal, porque tampoco se inventó en la Argentina el socialismo. viene de hace muchos años y hubo socialistas utópicos, y hubo falasterio, y hubo formas en las cuales el hombre buscó siempre formas más solidarias de la economía. Y de hecho que hoy existen cooperativas, mutuales, en fin. Entonces, de todo ello siempre vamos a sintetizar un conocimiento mayor, pero no tenemos que olvidarnos de lo otro, que es la práctica. si esa teoría no coincide con la práctica, esa práctica nos tiene que demostrar que la teoría hay que cambiarla. Porque si nosotros no podemos en el marco de las ideas consolidar una sociedad de derechos, los derechos que están en la Constitución Nacional, el 14 bis, a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, al medio ambiente, si nosotros no podemos consolidar eso con nuestra teoría, quiere decir que algo anda mal. Entonces, como esos derechos hay que cumplirlo, nos vemos también en la idea de revisar esos valores teóricos. Y bueno, porque el socialismo es así. El socialismo no es una receta de cocina, dos tazas de orina, una taza de azúcar, no, no, no es así. El socialismo si no sería muy sencillo. Tendríamos una fórmula cada 100 habitantes, usted tiene una población de 300, multiplica por 3, esta es la gran torta que hay que hacer aquí, esta sería sencilla, no, no es así. El socialismo tiene que leer las realidades diferentes de cada lugar. Y en esto está la importancia que tienen estas reuniones, la importancia que tienen estas reuniones, de escuchar qué pasa en cada provincia, en el NOA, de escuchar qué es lo que pasa en cada pueblo, de escuchar las experiencias que se tienen participando en el centro de estudiantes, en el club, en alguna institución social. Esto enriquece porque nos enriquece a todos. Entonces, creo que este es un gran camino que nosotros tenemos que desarrollar para construir realmente esa Argentina que nos merecemos los argentinos. Por todo ello, nosotros estamos convencidos que hay una gran posibilidad de crecimiento del socialismo. En todas estas instituciones sociales que participamos, en todas, hay gente progresista, porque hay gente que está dando un trabajo a cambio de nada, de nada, de nada material. Y nosotros tenemos que trabajar con ellos y tratar de incorporarlos al Frente Amplio Progresista y tratar de incorporarlos al socialismo y tratar de incorporarlos a la idea de pensar juntos y de sentirnos solidarios y de querernos un poco más y de que no todo es bronca y no todo es odio, sino que hay mucho de amor, hay mucho de poesía, hay mucho de ideas que tenemos que desarrollarlas, pero que hay que hacerlo con una tranquilidad y una frescura que solamente las ideas del progresismo las pueden dar. Por eso, nosotros estamos muy contentos de participar en estas actividades, nos fortalece, nos ayuda. Entonces, quiero decirles que hay tiempos de superación en el partido. Hoy estamos ante una gran posibilidad de pegar un salto cualitativo en el propio Partido Socialista. Y por eso, en este tiempo nuevo que tenemos que escribir, se ha hecho un borrador que se presentó en el último congreso del partido, que está en las carpetas y que de los congresales y que hay que hacer fotocopias para todas las compañeras y todos los compañeros para poder debatirlo. Porque nosotros queremos allí tener un documento de 10 puntos que permitan realmente ubicar al socialismo en el siglo XXI dentro del Frente Amplio Progresista. Y esto significa un trabajo de elaboración colectiva. No es una bajada de línea. Para eso está Víctor Hugo. Lo que nosotros queremos es realmente apelar al trabajo de todos, a la idea de leer en común, a la idea de comenzar a ver cómo superamos la visión que tiene hoy el progresismo de la realidad y cómo superamos al propio Partido Socialista con esta mayor representatividad como estamos viendo con La Rioja hace pocos días fue reconocida Formosa, también una provincia muy difícil, muy clientelar. Bueno, cómo vamos avanzando en esta realidad. Entonces, me parece que este es un tema fundamental el que ustedes sean parte como tienen que ser parte todas las compañeras y todos los compañeros a lo largo y a lo ancho del país de discutir un documento para tener allí una propuesta única. Y este camino hay que hacerlo ya. Hay ideas, hay que enviarlas por correo electrónico y después estará el próximo encuentro del Comité Federal del Partido que tomará todas estas ideas y lo consolidará en un documento común. De manera que la formación de ese documento va a ser la expresión de la voluntad de todas las compañeras y todos los compañeros del Partido Socialista. Quiero decirles también que nuestra visión de la realidad argentina es que cada día se va confirmando más esta concepción de centralismo en el puerto de Buenos Aires y aquí perdemos todos. Pierde el interior y pierde Buenos Aires. Porque si la lógica es que todos algún día terminemos viviendo en el Gran Buenos Aires bueno este camino es adecuado. Pero si nosotros queremos realmente leer lo que pasa en cada uno de estos lugares donde está ahí este amontonamiento de gente de argentinos que buscaron trabajo, comida forma de sustento bueno vamos a ver que muy pocos de ellos se realizan y que muchos problemas vinculados a la economía ilegal vinculados a la represión vinculados a la falta de espacios que permitan desarrollarse culturalmente porque pertenecen a otra realidad verdaderamente son las que nos preocupan enormemente. Por eso creemos que hay que respetar a la mujer al hombre a la familia en su cultura con su gente con su familia con sus amigos con sus instituciones bueno esto no quiere decir que hay una prohibición de ir a vivir de una provincia a otra o de un extremo al otro del país si como hecho general que es lo que nosotros proponemos la industrialización de los productos cerca de la producción de los productos primarios esto que genera valor y genera también trabajo y genera la cultura de la inclusión social a través del trabajo entonces estos son elementos que a nosotros nos llevan a pensar el país para que a fin de año tengamos un plan estratégico a nivel nacional y ese plan estratégico tiene que partir de las seis regiones en las cuales hoy está dibujada la República Argentina por eso hoy estamos aquí en el NOA estuvimos en Tucumán afinando los detalles para el próximo 14 de abril es importante que ustedes participen de esa asamblea de esa reunión del 14 de abril porque es muy importante también darle identidad a todo el NOA y darle la identidad significa también respetar los derechos de cada una de las provincias y hacerse respetar como fuerza de varias provincias unidas y sumadas ante el gobierno nacional creo que estamos nosotros ante una gran posibilidad de mirar la Argentina desde otro lugar desde el interior desde el lugar donde se produce y donde se trabaja del lugar donde se estudia se preocupan y hay ideas y hay fuerzas para sacar mejor provecho de esta vida que hoy tenemos de esta sociedad que hoy estamos construyendo y por eso creemos que si logramos antes de fin de año o a fin de año un congreso del partido donde presentemos realmente un plan estratégico elaborado desde abajo desde las compañeras y los compañeros de no tener temor de decir qué es lo que habría que hacer en los próximos 20 años en la Argentina y parece un lugar lejano a 20 años no es lejano nosotros nos propusimos en 20 años el plan estratégico en Rosario y se cumplieron los 20 años y hay un resultado absolutamente favorable de una ciudad en la cual subinstituciones públicas y privadas cumplieron con lo que se habían comprometido en el plan estratégico y hoy tenemos a nivel de la provincia de Santa Fe hace 3 años que se está desarrollando el plan estratégico a 20 años pero hoy la gente ve cuáles son los resultados de todo lo que se debatieron en las asambleas ciudadanas y que se están concretando entonces esta idea de que la participación no es vender el número de una rifa para una cooperadora o un hospital que también hay que hacerlo si se puede sino que la participación como decíamos antes es parte es ser parte de la definición de lo que queremos entonces esto va tomando otro color no el color que tiene el socialismo ni el color que tiene el FAP digo otro color desde el punto de vista de la construcción con un horizonte donde nuestro trabajo tiene que incidir en el mejoramiento de la vida de los argentinos y esto es producto de nuestro encuentro es producto de nuestro esfuerzo es producto de nuestra diversión conjunta de nuestra mirada con alegría de la realidad de creer en lo que estamos haciendo de establecer realmente ideas que signifiquen mejorar nuestra vida mejorar nuestra convivencia y que signifique que nos sigamos viendo porque para nosotros no es ningún esfuerzo venir aquí al contrario es un motivo de alegría estar con todos ustedes porque nos permite seguir soñando y demostrando que ese sueño es posible que es una vida mejor que es mayor justicia que tiene que pagar más el que más tiene y que tiene que recibir más el que menos tiene no estamos hablando de la casa de qué color es estamos hablando de que tenga una vivienda que tenga salud que tenga educación y esto se puede lograr en la sociedad en que vivimos por eso nosotros denostamos al populismo porque el populismo y esto no es un invento el populismo hay libros escritos del populismo hay artículos de los grandes politólogos del mundo sobre todo los italianos que han trabajado mucho este tema el populismo siempre le da algo a la gente y no le resuelve el problema le da algo y no le resuelve el problema que es la dádiva que es el subsidio que es la sudita que es la ventajita y no le resuelve los derechos de la gente y lo que resuelve el derecho de la gente es el socialismo y nosotros tenemos que trabajar en ese sentido muchas gracias